Bueno, seguimos acá firmes en Conjura Rebelde, siendo la 15 y 05 de este viernes 15 de julio y llegó el momento de la columna de género y feminismo popular, en la que como comentábamos la semana pasada nos vamos a proponer cada viernes informar, analizar y reflexionar acerca de las acciones que se están llevando adelante en términos de políticas de género y diversidad. La semana pasada comentábamos un poco la importancia del plan de los mil días para la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, por supuesto siempre en el marco de maternidades deseadas y acompañadas por el Estado. También comentábamos que uno de los puntos claves de esta ley, devenido ahora en plan nacional era el reconocimiento de que niños y niñas de hasta 3 años tienen el derecho de acceder gratis a jardines maternales y de infantes. Pero que era necesario, que para que estos derechos sean efectivamente reconocidos era necesaria la articulación nacional con las provincias y la ciudad de Buenos Aires y el trabajo articulado entre ministerios. Porque si no se construyen nuevas escuelas y se dota de personal docente a las mismas va a ser muy difícil que podamos tener las vacantes necesarias. Y esta semana hubo anuncios muy importantes al respecto porque ya hemos visto que Alberto escucha cada viernes con jura rebelde y el miércoles el presidente de la Nación junto al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta inauguraron el espacio de primera infancia del barrio San Enrique en el partido bonaerense de General Rodríguez. Y esta inauguración es muy significativa no solo porque va a albergar a 200 niños y niñas de 45 días en adelante sino porque forma parte del plan del gobierno nacional de promover la apertura de un espacio de estas características por día hasta fin de año. Sí, uno por día. Entonces se estima que antes de que termine el año va a haber 120 nuevos espacios de primera infancia en el país. Así que desde aquí, desde esta humilde columna celebramos estas obras ¿por qué? Porque ponen en el eje de las políticas públicas a las tareas de cuidado que centralmente recaen sobre las mujeres. Si el Estado no es capaz de acompañarnos y no cuenta con la suficiente cobertura de un sistema público de cuidados la verdad que vivir en un hogar con niñas, niños y adolescentes implica para las mujeres menor participación económica en el mercado laboral porque ya sabemos que generalmente son ellas las que se encargan de los cuidados. ¿Y por qué decimos así tan contundentemente que las tareas de cuidado recaen centralmente sobre las mujeres? Bueno, porque los cuidados son todas aquellas tareas que hacemos diariamente para sostener la vida como ser que haya comida en la casa limpiar la vivienda lavar la ropa asistir a otras personas para que se desarrollen y a lo largo de la historia su distribución entre los géneros fue desigual recayendo principalmente sobre las mujeres como ya lo hemos mencionado. Y esta distribución injusta se basó históricamente en estereotipos cuyo impacto discriminatorio ha asignado a las mujeres las tareas de cuidar porque como biológicamente podemos parir y amamantar se asume que tenemos una capacidad natural y superior para preparar la comida limpiar la casa organizar las diversas actividades de cuidados en el hogar pero sepan que no no tenemos superpoderes no es un don natural es una construcción social que se sostiene y reproduce a través de diversos mecanismos como es la educación los contenidos de las publicidades las prácticas domésticas cotidianas y las tradiciones y bueno esto perjudicó desde siempre la inserción laboral de las mujeres en aquello que llamamos el mercado formal laboral y de esta forma también se vio perjudicada nuestra autonomía económica y nuestras posibilidades concretas de poder estudiar emprender descansar o simplemente divertirnos que también es un derecho bueno es por esto que hace décadas los movimientos feministas organizados hemos puesto en discusión la organización social de las tareas de cuidado bajo la premisa de que constituyen el nudo de las desigualdades entre los géneros ¿y saben por qué? porque las tareas de cuidado son esenciales para el sostenimiento de la vida para su reproducción y para el funcionamiento de toda la economía y sin embargo recién ahora lo estamos visibilizando como una responsabilidad pública ni privada ni familiar es una responsabilidad es una responsabilidad fue la rama de la economía que dio lugar a la concepción de la economía del cuidado ¿y qué es esto de la economía del cuidado? bueno se refiere a todas las actividades que realizamos para la supervivencia cotidiana de las personas estas tareas que mencionábamos al inicio y que son claves para la reproducción de la fuerza de trabajo para los marxistas escuchen esto sin este trabajo tan indispensable los empresarios no tendrían trabajadores ni trabajadoras con capacidad de emplearse es decir que el sistema no podría reproducirse cuando decimos nosotros paramos el mundo y lo movemos no es más que esto las tareas de cuidado y reproducción son las que permiten que el sistema funcione al menos así como lo conocemos hasta ahora sin embargo no existe reconocimiento social ni económico de esta tarea que es tan fundamental para la vida habrán escuchado aquella frase que dice la pobreza tiene cara de mujer bueno aquí está el nudo de la cuestión las mujeres transitan la pobreza de manera diferenciada a la que lo hacen los hombres porque tenemos la carga que implican las tareas de cuidado bueno y no les tiré el dato pero el dato que les iba a tirar es este se hizo una estimación monetaria de cuánto aporta el trabajo doméstico de cuidados al producto bruto interno ¿saben cuánto es? el 15,9% sí hoy en día el producto bruto interno si se contemplasen las mediciones sería de 15,9% y sería la primera actividad que aporta a la economía más importante luego estaría el aporte que hace la industria y luego el comercio quizás esto puede resultar muy técnico pero para bajarlo al llano ¿pensaron alguna vez cuánto deberían pagar si tuviesen que contratar a una persona para que realice todas estas tareas en sus hogares? les voy a tirar una pista aproximadamente 85,000 pesos para una jornada de 8 horas y acá es cuando decimos que la desigual distribución de las tareas de cuidado son la base de la desigualdad de género porque estas tareas son realizadas en un 75% por mujeres y antes que algún varón por ahí nos diga yo también limpio cuido y hago las compras sí lo sabemos y también es injusto que no sea reconocido económicamente aunque el reconocimiento social de los hombres haciendo esta tarea es aplaudida y valorada bueno de todas formas lo que estamos poniendo en evidencia con estas estadísticas es que culturalmente las mujeres son las encargadas de realizar estas tareas y los números dan cuenta de ello las mujeres entonces realizamos tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerados acabamos de decir que es el trabajo que más aporta el PBI y sin embargo es el trabajo más invisibilizado en toda la economía nacional no se ve ni se pone en valor la realización de los quehaceres domésticos ni el cuidado de las personas ni el apoyo escolar así que ya saben eso que se dice amor es trabajo no pago y no es una consigna vacía y acá ya te dijimos por qué así que oyente que estás ahí escuchando esta columna cuando vuelvas a tu casa después de tu jornada de trabajo pregúntale también a ella cómo estuvo su día si quiere charlar si quiere descansar y mientras sigámosle exigiendo al Estado que siga fortaleciendo las redes de cuidado y preguntémonos internamente en cada hogar cómo distribuir más equitativamente y en corresponsabilidad estas tareas que hoy en día siguen estando mayormente a cargo de los hogares y dentro de los hogares a cargo de las mujeres y las mujeres Gracias por ver el video.